Con la presencia de funcionarios públicos, dirigentes políticos, líderes, vocales de control, periodistas y estudiantes, se cumplió el primer simposio internacional Ciudad-Región, desafíos y modelos de desarrollo organizado por la Cámara de Comercio. Para que entendamos que Valle del Paro hoy es el boom del desarrollo en el Caribe colombiano, donde están todas las apuestas de los grandes empresarios de Colombia y Latinoamérica. El director de la Cámara de Comercio, José Luis Hurón, dijo que durante el evento se conocieron experiencias de cómo la economía se ha dinamizado en ciudades en pleno desarrollo. Ciudades como Valle del Paro, cuyas experiencias pueden ser multiplicadas por las empresas. Valle del Paro hay que prepararlo para atender a todos los inversionistas, creando una ciudad, construyendo una ciudad de futuro. El principal conferencista fue Eliel Rosa, director de la Organización para el Desarrollo de América Latina y el Caribe y presidente de la Agencia Internacional de Puentes y Diálogos, consolidada en Curitiba, Brasil, como parte de una serie de iniciativas de gestores públicos y agentes políticos en el área de programas de globalización en las ciudades.